Vamos a Guarachá, chico de perrito chambí, con la tierra va a templar Vamos, vamos, vamos a Guarachá, que me voy, que me voy A Guarachá, anda, Guarachá, ey A Guarachá, que me voy, que me voy A Guarachá, hasta por la mañana A Guarachá, que solo baila la gente A Guarachá, que solo baila el lugar A Guarachá, como dicen por ahí A Guarachá, tome, 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 a ambula A Maráá... Oye, y a gente me voy a Guarachá A Guarachá, Guarachá, a Guarachá A Guarachá, a Guarachá A Guarachá, Guarachá A Guarachá, a Guarachá ¡Suscríbete al canal! 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 porque era lo más fácil que me sacaran para otros estados o incluso fuera del país porque está cerca de la Ciudad de México Sí, claro, es lo que he escuchado de muchas personas que vienen aquí, digo, ¿no se van a Ciudad de México? Dicen, es un poquito más caótico y un poco más caro entonces vienen como para Puebla, dicen es un poquito más barato, más tranquilo y Ciudad de México nos queda muy rápido y además que también aquí A mí lo particular me gusta mucho en los pueblos Pues yo crecí cuando era niño mi infancia la pasé en un bolito entonces me encanta eso y la verdad es que a mí irme hacia México hay gente que le gusta, pero a mí la verdad no entonces yo vivo acá en Chulula aquí está un ventino no hay estrés hay fiesta, hay de todo y ya y me quedan dos horas y media dos horas veinte el aeropuerto y me hay que salir directamente Claro, sí, la verdad Puebla se está volviendo como una ciudad bastante pues bien posicionada para que muchas bailarines también vengan por ahí está Federico también Jimena también vinieron para acá y son por unas algo muy parecido, ¿no? que también les parece como cerca y que bueno, está bien para muchos bailarines, ¿no? que puedan estar pues obviamente cerca de Ciudad de México y puedan viajar también para eso, ¿no? entonces está súper la decisión entonces bueno, ahora sí les vamos a poner unas fotitos para que nos vayas platicando ¿qué fue aquí? estas las encontré en su Facebook para que nadie se espante y piensen que es el pack o algo así no es el pack de Ernesto de una vez les digo entonces a ver Ernesto esta es creo que de 2008 esa está buena y fíjate que cuando me preguntaste de las fotos te iba a mandar esa pero dije no, no creo que quieran algo así, ¿no? pero sí esa fíjate esa fue en Veracruz si no me equivoco eso debe haber sido como en el 2009 yo creo fue un evento estábamos dando show fue una competencia bueno, digo fue una coreografía que hicimos este el grupo La Excelencia que se llama Aña para mi Tambor este ajá y miren que tiene afro y todo, ¿no? entonces sí, la bailamos y la hicimos en uno ya bailábamos en dos ahí pero la decidimos hacer en uno esa vez, manito creo que fue nuestra última coreografía que hicimos en uno de hecho oye, o sea tú empezaste a bailar literal en uno o sea tus coreografías sí, yo empecé a bailar en uno en el 2000 este 2004 bueno, en el 2004 bailaba en cualquier tiempo ¿no? después ya este conocí bueno ¿puedo contar un poquito esto? sí, claro claro, dale para eso está bueno, ya supongo ya entrevistaron por ahí vi a Gerardo ¿no? Gerardo también sí, sí bueno, él fue uno de mis primeros maestros este, un amigo que desafortunadamente hace unas semanas falleció que la verdad es que para mí fue muy triste y era un señor ya grande este, él ayudó muchos bailarines incluyéndome de la salsa él amaba la salsa le encantaba la salsa y tengo esto bien presente porque esto fue algo que también me cambió mucho ¿no? y este él era alumno mío de Tierra Mía y yo en ese entonces sacaba pues los pasos de los videos de los congresos ¿no? pero pues la neta es que ni sabía de tiempo ni nada de eso simplemente ah, ¿por qué no te veo? ah, porque aquí me vi para que te ponchara a ti también y te vieran ajá, dime, dime este para que digo, o sea, sacaba los al tiempo que que Dios me dio a entender ¿no? entonces una ocasión este señor me dijo ¿sabes qué? oye él era gerente de Merpizos entonces viajaba seguido a la Ciudad de México y ya conocía a Gerardo Ramírez ya conocía a Víctor y Gaby esta Carmona este entre otros ¿no? y él me dijo oye, ¿quieres ir a la Ciudad de México? y le dije no, pues de querer quiero ir pero pues no tengo dinero y me dijo no, 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 no no te estoy preguntando si tienes dinero ¿quieres ir o no? yo te pago el avión este, tengo mis millas y te lo pago y te pago el hotel y dijo quiero que conozcas a la gente de allá este de los que va a ir a lanzarse y todo eso y yo dije wow, vamos pues ¿no? ya fuimos y casualmente mira, fíjate cómo es las cosas ¿no? cuando Dios te va poniendo personas indicadas ahí es por un momento indicado ¿no? y cuando la invitación fue en el momento indicado porque recuerdo bien que no recuerdo sinceramente a qué lugar fuimos pero ayer aniversario de alguna escuela había un evento y hubieron shows y todo eso y yo pues la verdad es que no bailaba nada o sea veía los shows en los videos y todo eso y ahí estaban Víctor y Gaby bailaron ellos yo ya los había visto en video y yo quedé así wow, no mames y los tengo aquí enfrente ¿no? y bailaron unos chavos así como de grupo pero puros hombres bien de pachiqueras y todo y yo así impresionado ¿no? y me acerqué a Víctor y Gaby ellos muy amables también me recibieron me saludaron ¿cómo estás? así que el otro día pues eran los talleres y yo también talleres precisamente con Gerardo y Gerardo muy paciente me explicó el Caño y todo eso y fue ahí donde comprendí lo del uno ¿no? y este y ya posteriormente pues hizo un evento en Chiapas donde él llegó y pues nos enseñó más y todo eso y a partir de ahí empecé a bailar en uno pero eso fue yo bailé en uno hasta el dos mil yo creo que a mediados dos mil seis no recuerdo bien pero yo había escuchado eso del tiempo dos ¿no? yo no entendía la verdad a mí me decían y yo no entendía de qué me hablaban de qué es eso del tiempo dos ¿no? y este y sí veía pero no la verdad no le cachaba ¿no? o sea te voy a ser sincero a la cinta de vista lo veía en los libros y dice aquí está bailando en dos y yo ni idea ¿no? y este y me acuerdo que fui a un evento a Oaxaca y estaba Jorge también ahí Jorge Martínez y yo le pregunté él ya supongo que bailaron los dos por eso pudo explicarme y él me explicó ¿no? lo de la conga mira la conga así que no sé qué ¿lo escuchas? y cuando me dijo eso que lo escuches lo puede escuchar y bueno y a partir de ahí empecé a practicar entonces a partir del 2000 a finales del 2006 que competimos que fue la primera competencia que hicimos Maritza y yo en Acapulco y llevamos un grupo para competir también nuestra ecografía era en dos entonces a partir de ahí ya empecé a bailar en dos por eso esta foto bueno todo esto lo estoy diciendo en resumen a la foto ¿no? esta foto es curiosa porque nosotros ya bailábamos entonces eso fue como en el 2000 entre 2008 y 2009 más o menos pero fue la última ecografía que hicimos en uno Maritza y yo ya no hemos vuelto a cero bueno al menos que sea para alguien más pero una ecografía para nosotros pues no va para alguien que contrata pues obviamente lo tenemos que hacer pero este para nosotros ya no hemos vuelto a cero otra vez en uno más que esa fue la última perfecto si digo al principio creo que la mayoría todos empiezan en uno o al menos eso bueno sabes que creo que ya últimamente ya no ya yo hay tantos maestros que bailan en dos antes eran muy pocos y sobre todo pues yo estaba hasta en Chiapas en Chiapas no había nada pues este pues tenía que aprender pues no o sea Gerardo me enseñó en uno y todo eso pero hay maestros más que ya que ya bailan en dos entonces hay gente que ya está aprendiendo desde el principio los dos ritmos y eso es bueno eso es bueno los dos sí 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 eso ya eso causa del pasado a veces aprender en uno y luego después de que ya aprendías súper bien en uno ya te pasabas al dos te pasaban en nivel avanzado te decían bueno ya puedes pasar de hecho son mitos que decían que para avanzados ya era el dos y principiantes eso es mentira pues no nada que pero bueno con otra fotito eso fue en 2008 no 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 mira con mi cabello todo pintado ahí para que vean de repente donde agarran la inspiración de los bailarines vean su cabello aquí como amarillo creo que parece como Goku pero estaba de moda estaba de moda eso claro eso fue a ver creo que fue 2007 ajá no fue 2008 fue 2007 y si no sin temor de equivocarme quiero pensar que estamos no reconozco bien la foto pero creo que estábamos en Ensenada me parece creo que en Ensenada ¿Iban a competir? no 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 si fue en Ensenada una nos llevó fue la única vez que fuimos a Ensenada no mierto fuimos dos veces pero la otra fue porque andábamos ahí nosotros ahí por Tijuana y cayó la casualidad pero la primera vez que nos llevaron nos llevó un chavo que se llama creo San Diego este que quién sabe qué se hizo creo que era argentino quién sabe qué se hizo él ya no sé nada de él este pero nos llevó y creo que era una una competencia ahí y este y y y nosotros estábamos jueciando me parece pero no competimos nosotros no nos llevamos al show porque ya teníamos el campeonato creo que sí porque ya teníamos el campeonato del 2007 yo me imagino porque digo ahí pues no tienes como un vestuario entonces me imagino que no ibas a bailar que al menos tendrías un pants o algo no sé alguna chamarra como para prepararte para subir pero en ese momento no ahorita que mencionaste el 2007 cuál fue tu primer campeonato que ganaste ya pues bailando en escenario ese es un dato curioso el dos en la primera competencia que gané y que ganamos porque me parece entonces ya habíamos formado el grupo ya había pasado lo de Gerardo que había conocido ya bailábamos en uno y todo eso y formamos el grupo que se llama Tierra Mía y éramos cinco parejas y ya sabíamos de la competencia nacional que hacían Victoria y Gaby que creo que se llamaba así competencia nacional de salsa con clave o algo y en el 2006 fue la primera vez que fuimos nadie nos conocía nunca habíamos ido a bailar había ido de Chiapas a bailar pero pues bueno la verdad que sí fue una sorpresa para nosotros también para la gente llegamos y yo yo recuerdo bien que la primera noche llegamos a un lugar que se llamaba Cayo me parece o Bola Ocho no estoy seguro todavía existe ese antro en la Ciudad de México y fuimos y era un un escenario en un lugar que estaba como en escalones ¿no? así hacia abajo y era hacia abajo ¿no? sí claro y ahí entro y bueno ya veo Victoria y Gaby y la chingada y vamos y veo bailando a la gente social y yo dije wow no manches ¿sabes a quién a quién recuerdo bien que vi? a Adrián May haciendo sus giros haciendo sus giros aquí giraba mucho aquí ¿no? sin camisa sin camisa ajá el tiempo así girando acá y yo dije wow este güey va a bailar espero que no vaya a competir porque va a ir impresionante ya me encantaba bien elegante el cabrón el negrillo este y bueno si está bien un saludo es que te quiero y bueno y la verdad fue muy impresionante para mí bueno pues competimos yo fui en pareja también pero no con Maritza yo bailaba con otras chicas en ese entonces Maritza fue con otro bailarín que tenía su escuela en Chiapas y que también nos ayudó a completar el grupo en ese momento este bueno bailamos y para sorpresa nosotros ganamos en primer lugar en grupo y yo quedé en segundo lugar en pareja y Maritza creo que en cuarto me parece pero o sea sabes el primer lugar fue fue la gloria porque imagínate la primera vez que vamos y con toda esa hambre y esa serie de ganar y las ganas y ensayábamos horas y horas y horas y todos en el grupo habían tengo un amigo que es uno de mis mejores amigos que también me ayudó mucho cuando estuve en Chiapas se llama Luis este él no creía porque él realmente no bailaba no bailaba mucho no era un gran bailarín ahorita es un gran maestro después se dedicó a dar clases nada más es un gran maestro este pero él decía no es que hay gente aquí que baila mucho más que nosotros y la verdad es que sí había gente que por ahí creo que se nos fue Ernesto al ser su conexión espero regrese pronto a ver le voy a mandar un mensajito pero pues bueno aquí dice David dice salsa de tomate en la maraca fue su primer campeonato ya tiene entonces bastante tiempo eso yo recuerdo que había por ahí el congreso el congreso este bueno era una competencia nacional que hacía Víctor y Gaby y lo hacían en Ciudad de México yo se pude ir no sé creo que una o dos veces no recuerdo bien pero bueno no me tocó ver a Ernesto en esa vez yo todavía ni siquiera bailaba yo no sé dónde voy a mandar un mensaje ahí está ya regresó Ernesto ahí está conecto esto perdón bro tú te fuiste ¿me escuchas? ya sé pero ya sabemos que tu internet todo bien todo bien yo sí te escucho estaba contando ahí que bueno Víctor y Gaby organizaban una competencia ¿no? aparte del Acapulco Salsa Congress era al final de año había una por junio julio no recuerdo espero poder platicar después con él y que nos platique bien cómo era casi no te escucho hermano te escucho entrecortado ahí me escuchan ahí me escuchan chicos díganos por favor si nos están escuchando y si están viendo bien si nos escuchan nos escuchan ¿tú me escuchas Ernesto? yo te escucho entrecortado casi no te escucho los chicos del live nos están escuchando espero que sí a ver si me escuchas dice David Serrano salsa de tomate en La Paraca fue tu primer campeonato que te acuerdes dice que nadie pensó que ibas a ganar porque había unos canadienses muy buenos Víctor y Katia no sé quiénes sean dicen que sí a ver no sé si pues aquí dicen que se escucha bien al menos dice David que se escucha bien al menos hasta Grecia se está escuchando bien dice ok ya ahí está mejor ya ahora sí perfecto aguántenos que el señor Ernesto va a tomar su cámara ahí está no le puedes subir un poquito el volumen te escucho bien pero muy bajito yo sí te escucho no sé los de allá como me escuchan todos dicen que sí mira Efraín dice que sí Sagrario dice que sí gracias a todos chicos los que se están viendo por favor vayan por su bebida este yo aquí por aquí tengo también mi bebida un poquito de agua y lo que decían ah mira está Jera por aquí dice que se escucha bastante bien gracias Jera saludos buenas noches por aquí anda Monse se escucha bien ya le puse la opción de subtítulos dice Gerardo ¿por qué? pero ¿por qué? que nos diga por qué para entender Ernesto dice a ver Ernesto el Gerardín el Gerardín siempre de castroso el cabrón saludos desde Perú nos está diciendo Efraín Acostupa salsa de tomate en 2007 dicen ya ves todos concuerdan que 2007 salsa de tomate ahí fue tu competencia ellos también se la saben aunque no te escucho siempre cortado no sé qué pasa no lo sé tal vez sea tu internet porque por aquí todos dicen que sí yo también te veo bien y te escucho bien a ver lo de la maraca dice que te comente dice que de hecho nadie pensó que ibas a ganar porque fueron unos canadienses muy buenos Víctor y Katia sí fíjate esto bueno lo que te estaba contando era cerca del 2006 que fue la primera vez que ganamos en lo que me preguntaste fue el primer campeonato que ganamos en grupo yo quedé en segundo lugar pareja y después en el 2007 regresamos a competir fuimos en pareja ya fui con Maritza con el grupo que ya teníamos y si tienes razón David ni siquiera yo sabíamos que íbamos a ganar porque unos canadienses que eran que bailaban impresionante y sobre todo porque hacían cosas que yo nunca había visto que se desplazaban en el escenario y todo eso y bailaban en dos super limpios muy bien pero pues al principio tenían una acrobacia que eran con una cargada y en la final le falló y en la final lo quisieron hacer de nuevo y la cagaron entonces pues yo creo que eso fue lo que lo que nos ayudó que ganáramos ¿no? yo creo que no era necesario que hicieran esa cargada y ustedes iban a ganar sí o sí si no la hacían simplemente con bailar como bailaban y limpio o lo hubieran hecho pero bueno cosas de la vida y de esas cosas también se aprenden ¿no? eso sí pues son cosas que pasan por ahí nos manda saludos Sagrario Núñez dice saludos de Tlaxcala ¿no será tu pareja? ah es mi prima ah sí me imaginé su apellida igual saludos vamos a seguir con las fotos saludos a Sagrario que bueno que nos está viendo por favor ayúdenos a compartir por aquí tenemos otra foto esto fue en Acapulco no recuerdo bien si fue el 2008 pero por ahí este está fue fue 2008 fue el 2008 esa esa foto fue este sí en Acapulco efectivamente lo acabas de decir y fue cuando empezamos a trabajar que el maestro Adrián Arellano nos dio la oportunidad de trabajar con él con su pareja Melisa perdón este y fue eso a mí me ayudó bastante el haber compartido el escenario con él porque tú sabes que él ya para entonces era una persona que en el escenario era pesado porque tenía una manera de bailar y la tienes hasta ahorita o sea es uno de los de los de los de los de los de la viaja 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 guardia entonces para mí fue una oportunidad grande haber podido bailar con él este aprender de él y este y bueno eso fue algo que me ayudó mucho en mi carrera también definitivamente sí me imagino esos esos congresos siguen siendo míticos en Acapulco siempre pasa pasa de todo este hay muchísimas historias para recabar ahí muchas personas que han pasado por esa plataforma y ha sido como un escalón para seguir yendo a otros congresos hay muchas historias también de esa parte y por aquí este fue un campeonato que ganaste si no me recuerdo ahí está David está José Aguilar Mariana y pues ahí estás con Maritza ¿esto qué fue? ese fue en Acapulco ese creo que fue oh ¿qué año fue? bueno no puedo decir yo quiero quiero pensar que a 2009 me parece no estoy seguro la verdad no sé si a 2009 o a 2010 si vean ahí las fotitos como de cámara ya medio viejita pero no había otras esa foto ganamos esa fue en Acapulco ganamos Maritza y yo en primer lugar en segundo lugar quedó me parece David Paulini tercero Jorge José Aguilar creo no estoy seguro pero sí esa vez ganamos Maritza sí pero vean las parejas que están ahí en Acapulco o sea había unos agarrones de baile o sea cañones porque vean pues sí literal vean las parejas que están ahí o sea era es de mucho nivel ¿no? este José también lleva bailando mucho tiempo David después obviamente ganó varios campeonatos está Ernesto Maritza sí estaban bastante buenos yo me acuerdo que los podía ver obviamente todavía ni siquiera empezaba todo el canal bien ni siquiera lo tenía pensado por ahí creo que los ha de haber grabado los grababa para mí nada más para verlos incluso me subaban las manos para verlos sube los videos sube los videos de esta competencia no sé si los tenga yo los grababa con una cámara muy muy pequeñita y los grababa nada más para verlos en mi casa después otra vez y a veces no los veía ¿no? pero me acuerdo que yo los veía y temblaba así de no manches no manches no manches o sea se va a equivocar o no se va a equivocar o esto o el otro y se ponía súper buenas las competencias y se veía una de ah mira dice David que fue el 2009 David Serrano dice que fue el 2009 o sea David ya se la sabe se la sabe sí sí fue el 2009 me imagino que sí 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 fue el 2009 eso es todo qué bueno qué bueno que que estamos recordando por aquí fue en Acapulco sin lugar a dudas ese salón se recuerda porque se recuerda y vean no más esta fotito hace muchos kilos y años no más y sabes cuántos kilos atrás carnalito ay qué miedo híjole estamos y jóvenes que híjole sabes que la cuarentena engorda mucho cabrón sí ahora sí que la cuarentena uno es delgado pero bueno ahí tengo mi fotito con el resto yo era delgado hasta que llegó la cuarentena y eso me sí uno así que como dicen como dice el dicho no yo iba a ser bailarín pero me chingué la rodilla en otros yo iba a ser delgado pero me chingó la cuarentena me chingó la cuarentena sí 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 aquí no man creo que fue mi primera vez que fui a Acapulco al congreso no recuerdo creo que te diste un taller ahí y lo tomé no recuerdo y aquí vean el pasado oscuro de Ernesto antes era tejano esa foto mira esa fue la del 2006 ese fue el grupo que teníamos y esa fue con la que la primera competencia que ganamos en grupo en el 2006 esa ah ok a ver adivinen quién es Ernesto si no lo adivinan aquí están no no por si acaso digo por si les quedaba por si les quedaba duda de quién quién es Ernesto ahí está ahí está no hay duda 2006 vamos a pasar un super aviso rápido rápido recuerden que hay mambitos este 12 de julio del 2020 de 6 a 8 pm va a ser un mambitos online porque pues obviamente por la cuarentena hashtag cuarentena no se puede hacer nada presencial pero pues bueno espero se puedan unir a mambitos más información recuerden que con Armando Cervantes o con Diyer Mr. Singh no sé si también por aquí anda pero bueno va a haber mambitos y eso es lo que importa para poder compartir pues obviamente seguir uniéndonos como este tipo de pláticas y pues bueno ahí está la invitación ahí está la invitación para todos los que se quieran sumar pues ahora sí Ernesto a ver ya nos hablaste un poquito de tus competencias de cómo iniciaste de los profesores que has tenido pues a lo largo de tu carrera como bailarín cuál ha sido o quién ha sido el que te ha marcado con alguna enseñanza para tu carrera yo sé que todos te marcan porque todos son bastante importantes pero cuál podrías decir híjole lo que me dijo estas palabras o esto que mencionó marcó pues mi vida mi carrera como bailarín ya se quedó ahí Ernesto creo que ni me escucha bueno 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 ¿me escuchas Ernesto? creo que sí te escucho te quedaste congelado un poquito ah perdón perdón pero si escuchaste la pregunta de qué maestro es el que te ha que siquiera mi maestro que me ha marcado en mi carrera ¿no? en tu carrera exactamente pues mira la verdad te voy a ser sincero yo creo que todos mis maestros bueno no he tenido oportunidad de tener un maestro por mucho tiempo siempre han sido por periodos cortos que eran talleres o cosas así pero que he tenido oportunidad gracias a Dios también de a lo largo de mi carrera seguir tomando plazas con ellos cada vez que tengo la oportunidad ¿no? pero creo que todos en sí me han enseñado muchas cosas ¿no? desde el primero que me que me inició en la salsa y que me hizo que me enamorara del baile aunque no era un maestro reconocido y más que solo en Tuxla Gutiérrez ¿no? y no bailaba lo que yo lo que nosotros bailamos pues también me enseñó ¿no? o sea gracias a él estoy aquí en esto del ambiente del baile cuando estuve con Adrián el cómo interpretar la música el cómo lo hacía el cómo poder mezclar varias cosas también Titi Tamara Vic Gerardo Ramírez yo lo dije también ¿no? cuando me vio en enseñanza esa del tiempo uno este muchos maestros con los que he tomado clases ¿no? te repito no he tenido la oportunidad de trabajar mucho tiempo con ellos pero todos me han enseñado algo no hay uno que me haya marcado yo pienso que todos me han marcado de una forma diferente en diferentes momentos de mi vida entonces eso es lo que te podía ir respondiendo perfecto ¿no? pues está súper bien yo sé que muchos de los maestros pues dejan siempre la semilla como en el alumno y dice por aquí David dice también Ernesto le ganó a Víctor el de Canadá en una competencia de Shines en el Romo dos veces le demostró que Ernesto era mejor no sé eso ya yo no recuerdo espérate eso no me acordaba David esto David se acuerda de todo David creo que tiene todo anotado en una en una libreta ahí por años yo creo es como no sé si lo he visto ¿no? ni siquiera me acuerdo de esa competencia bueno me acuerdo que gané una competencia en el 2009 de puro fútbol de Shines que fue la primera que hicieron Víctor y Gaby pero no me acuerdo quién eran los competidores tengo muy mala memoria eso es algo que es algo que me molesta no me acuerdo pues está súper bien que digo muchas veces se ve eso ¿no? que el maestro perdón el alumno supera al maestro ¿no? en el caso por ejemplo en el Eurozone que pasó que Leo le ganó a Mauricio por ejemplo en la misma categoría pues se vuelve a ver ese mismo caso ¿no? muchas veces el alumno de tanto trabajar de tanto pegarse con el maestro con el mentor a veces le llega a ganar ¿no? pero pues está bien digo para eso creo que los maestros preparan a sus alumnos para que obviamente ellos se superen y sigan haciendo cosas nuevas aquí traigo un video que me gustaría mostrarte y que nos comentes un poquito de esto que es como parte medular mucho yo creo que de tu carrera esto fue en el World Latin Dance Cup o ¿en dónde fue? ¿sí? en el World Latin Dance Cup que hacía el señor Albert Torres con la temporada descanse y esa fue la primera vez que competimos en Chachachiquia ganamos el primer lugar eso fue en el 2012 ¿tú ves como esta coreografía como una parte medular de tu carrera? digo yo sé que a raíz de eso creo que tuviste una de chamba pero cañona digo no sé al menos eso me parecía a mí porque salías ya bastante o sea ya te veía en más lugares te escucho entrecortado no sé ¿puedes decir lo que dijiste de nuevo? va de nuevo va de nuevo que si tú crees que esa coreografía fue como parte medular de tu carrera o sea yo después de eso que vi que tú ganaste pues obviamente ya te empecé a ver en más escenarios en más congresos ¿tú ves como una parte importante o medular de tu carrera? sí claro esa fue una coreografía que nos marcó mucho a Marisa y a mí porque a partir de ahí fue que empezaron a salir hasta el Chachachá y esto y el reconocimiento del Chachachá ¿no? de campeones mundiales de Chachachá este y bueno eso también nos ha ayudado mucho nosotros a seguir creando y en seguir enseñando esta misma cara es uno de mis favoritos también entonces definitivamente eso cambió mucho tiene mucho mucho que ver esa coreografía y esa esa competencia era la de Diablo la de Diablo sí yo creo que más de uno lo recordarán si no han visto este video los invito a que vayan a YouTube no lo ponemos aquí porque Facebook ya es muy fresa con esto del copyright entonces tantita música y tanto algo y silencia todo entonces para que no silencie esta conversación no lo ponemos con audio pero ustedes vayan y marquen así Ernesto y Maritza Chachachá 2000 creo que 11 y pueden ver la coreografía completa es muy muy buena digo afortunadamente qué bueno que estaban grabando ya desde ahí se empezó a grabar era creo que Nuevo Tech los chicos que grababan yo ahí me inspiré también mucho para iniciar lo de Ritmi B&B porque decía de ese lado de los Estados Unidos hay gente que lo graba y lo sube y en México pues no hay o sea qué es lo que o sea qué pasa porque aquí no nadie lo sube yo me acuerdo que Kike Orduña en su momento pero los vendía entonces no los subía nos quedábamos sin material y yo decía yo quiero volver a ver esto y por eso empezó también dice David Serrano dice yo cuando bailaba siempre pedía consejos a Ernesto y una vez que ya no quería competir porque había puros profesionales en esa competencia de Acapulco precisamente en el 2009 Ernesto me dijo unas palabras que nunca olvidaré qué prefiere ser la cola de un león o la cabeza del ratón y eso me ayudó a entrar en la competencia órale qué padre creo que sí me acuerdo de haber visto no sé David corrígeme si no ibas de negro con unos tirantes verdes o sea en el show oye si David se acuerde y todo es una es una maxu memoria hay que hackear y y sacar información de sí tiene información de todo dice David Serrano que esas palabras le ayudan mucho gracias aquí te estoy leyendo David muchas gracias no no tienes que agradecer es algo que tenía que decirte no porque la verdad o sea una competencia es muy difícil y nunca vas a perder al contrario vas a ganar experiencia y eso siempre digo a la gente me lo dije una vez a mí mismo también no este que vi la competencia y dije no o sea tengo que hacerlo porque si no cómo voy a saber o a saber qué más tengo que prepararme entonces siempre lo mejor es eso tener retos grandes para cuando tienes retos más grandes más allá consigues muchas más cosas que que te haces retos muy pequeños sí claro siempre si le pegas alto pues no importa que quedes un poquito más abajo pero va a ser un mejor resultado que si le pegas para abajo no la verdad ahí no hay muy buen resultado aquí te voy a poner otro video para que igual nos comentes un poquito esto también yo creo que es uno de los de las coreografías medulares quisiera verlo así de tu de tu carrera esta fue una coreografía que cuando yo vi dije wow está muy fregona de cha 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 creo que ahí fue en Estados Unidos no sé si el stick house se llamaba no recuerdo bien no sé si sea ese pero pues platícanos un poquito ahí de de la coreo y del lugar de donde estabas si no te escuché pero creo que me preguntaste si donde estaba yo ahí en ese video si exactamente que en donde estabas y que nos cuentes un poquito de la coreografía si esa es una si no me equivoco creo que la de mosaico 1920 20 ¿no? si esa fue en un lugar muy famoso que era uno de mis lugares favoritos en Los Ángeles que se llama Steven Stick House y eso creo quiero pensar que fue como en el 2012 me parece no no miento 2003 o 2014 más o menos 2014 yo pienso sí porque sacrafiola saqué en ese año sí 2014 y me encantaba el saludo Ernesto se nos está yendo se nos está yendo Ernesto no te vayas no te vayas ya nos dejó por aquí Ernesto espero regresar rápido el internet de repente a veces le falla en su casa pero bueno ah ya ya regresó ya regresó a ver es lo que le doy aquí digo creo que le falla de repente su internet en tu casa pero bueno a ver no lo tengo con mis datos que es mejor el internet aquí donde vivo es compartido y lo comparten como con 10 personas y es pésimo entonces te decía este lugar se llama Steven Stick House es en Los Ángeles California oh sí 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 después de eso bueno revisando estos videos antes del programa después me di cuenta que hiciste como algunas modificaciones porque ya la vi después en Fusión y en otros lugares ya la vi un poquito diferente incluso la volví a ver que la bailabas con Brandon y Benny Ayala la bailaste con muchas personas también la bailaste en Nayarit no recuerdo si con este chico de Veracruz ya se me fue su nombre este creo que esa fue otra coreografía no recuerdo pero la vi bailando con varias personas como que gustó mucho esa coreografía sí es una coreografía que me la pidieron mucho mucha gente la quiso hablar conmigo incluso cuando fue con Brandon y Benny Brandon era el que llegó y me dijo quiero aprenderme quiero hablar contigo y la hagamos no sé qué y me acuerdo que estábamos en el cuarto y le dije pero si lo vamos a hacer hay que ensayar ahorita y estábamos en el bueno lo estábamos echando ahí estaba con Lenny fíjate tomándonos unas copitas ahí platicando y todo eso y me dijo le digo pero si lo vamos a hacer lo hagamos ahorita porque yo mañana temprano me quiero levantar ensayar sí 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 y Brandon es muy valentoso se lo aprendió en 15 minutos 15-20 minutos se lo aprendió ¿no? y este ajá y lo bailamos pero efectivamente esa versión de hecho la primera versión es completamente distinta yo la fui cambiando poco a poco conforme fue pasando el tiempo y es la última versión que quedó fue con la que bailé Brandon y Benny ¿no? esa fue la última que a veces cuando la bailaba yo solo siempre le hacía algún cambio ¿no? pues si lo estaba bailando solo pues no importa y la canción me la sabía la he dicho al revés entonces pues para mí era fácil poder en el momento a lo mejor en el final hacer una cosa u otra cosa ¿no? dependiendo de cómo me sentía pero sí es una fotografía que gustó mucho y es una de mis favoritas también es algo muy sencillo la verdad está muy sencilla pero como está muy musicalizada a la gente le encanta ¿no? pues sí de hecho en las clases anteriores en la en el primer mes en el mes de estamos en junio ¿va? sí, sí, sí en el mes de mayo lo puse puse esta 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 coreo de solamente la parte de musicalidad de como del challenge ¿no? sí porque déjame decirle que aquí Carlita está tomando mis clases así que por ahí va a subir pronto su challenge también que tiene pendiente ¿no? Carlos por favor infórmanos de tus clases para que más personas se enteren y a ver si se animan a entrar la verdad están muy buenas a ver pero claro mis mis clases son el lunes miércoles y viernes de 7 a 8 los lunes siempre es una plática y los miércoles y viernes siempre es clase práctica y bueno vemos de todo vemos Chachá Pachanga Bugalú Mamos asociación movimiento corporal técnica y la verdad está muy muy divertido las clases quedan ahí en el cuarto si no tienen tiempo de verdad hacerla en el momento queda grabada y tienen acceso durante todo el mes durante todo el mes yo no los borro en eso así que entren me encantaría que estuvieran ahí son un grupo muy divertido la verdad son unos chicos que siempre están ahí comentando y esto y lo otro y bueno son muy divertidos van a divertir y la parte pues van a aprender también y a mejorar su técnica Sí la verdad yo nunca había tomado clases en línea de baile al menos digo de otras materias bastantes pero en baile era diferente pero está bueno también digo hay que entrar a la nueva normalidad y pues si en este momento no se puede tomar clases lo bueno es estar activo seguir aprendiendo y bueno pues entrar a clases seguir manteniendo ese chip esta ratita pues siempre activa para seguir bailando ¿no? mientras que eso se recupera por aquí nos dice Fren dice amigos una pregunta para los dos ¿por qué en los sociales se toca tan pocos chachachás en relación con salsas? inclusive en sociales importantes o congresos Fíjate que el otro ya estábamos platicando de eso en una en una de mis pláticas que hice estábamos hablando acerca de del chachano ¿por qué lo platica lo ponen tanto? muy poco la verdad no lo sabría decir bueno Carlos dijo que era porque mucha gente no lo baila pero pues yo le dije ¿no? o sea que si también los de ahí no lo ponen pues obviamente no le van a hacer amor es como la bachata lo pusimos en ejemplo en comparación con la bachata cuando la bachata empezó nadie la quería bailar nadie sabía cómo se bailaba nadie la conocía pero vieron a uno dos tres personas que lo bailaban bien se acercaron en la acción de la curiosidad se acercaron y ahí empezaron ¿no? con la espinita y después se hizo muy grande ahora la bachata es un ritmo que está muy muy este conocido a nivel mundial entonces el chachachá yo pienso que falta eso ¿no? que los DJs se preocupen un poquito más en ponerlo a lo mejor junto que en el social de que estamos hablando de cuatro horas tres horas de social pongan cinco chachachas con eso está bien así van a empezar ¿no? entonces yo pienso que ahí y yo creo que la otra cosa que también le decía Ernesto pues ahí en la plática de sus clases que eso también está bueno mencionar que no solamente es baile sino también tenemos una plática donde tratamos de obviamente cultivar pues la cultura del oído y tocar temas que a veces se nos pasan o a veces no les damos mucha importancia y que creo que es parte medular también de las clases también aprender un poquito de cultura y obviamente de historia de esto para saber qué estamos haciendo ¿no? entonces yo les decía pues yo creo que eso ¿no? que no lo bailan muchos pero era un círculo vicioso ¿no? o sea no lo ponen porque no lo bailan y no lo bailan porque no lo ponen entonces se vuelve complicado yo recuerdo la bachata cuando empezaba aquí en Puebla al menos bueno en México en Puebla ponían una bachata y bailaban dos tres parejas y así ¿no? o sea aventaban dos bachatas o tres en la noche pero bailaban tres parejas pues después empezaron a poner más y más y más y pues obviamente eso se empezó pues a ser más grande ¿no? entonces creo que es como el chachacha también o sea si lo ponen pues anímense aunque sea bailar unos pasitos aunque se equivoquen no pasa yo creo que nada pero si ustedes tampoco se animan el DJ también se queda así como de pues es que nadie lo baila y como que se incomodan y entonces mejor no y entonces por eso no lo ponen ¿no? pero si lo empezamos a bailar aunque sea sencillito yo creo que los DJs dirían bueno lo están bailando entonces tal vez me anima a poner otro y otro y otro ¿no? si por aquí algún DJ está pues que nos diga ¿por qué no ponen tantos chachachas? entonces claro GELARDO fíjate GELARDO este él sí es siempre bueno las veces que me ha visto no sé si tengo mucho poder pero siempre las veces que me ve ¡hey! bueno ponemos un chachachano y hacer shines y ahí con la gente y todo eso ¿no? entonces es que también sí siempre que me ve me da ese placer no ese gusto de ponerme un chachachano eso sí luego le decía Ernesto ¿por qué no ponen chachachana? digo pues es que siempre acabamos viendo Ernesto como baila entonces en lugar de bailar así nos quedamos siempre acabamos viéndolo entonces pues bueno aquí dice Matías Fuentes un gran maestro Ernesto abrazo grande ¿qué dice Matías? ¿cómo estás? un saludo hermano ¿dónde andas? ¿dónde andas? ¿dónde andas? aquí dice Fren ¿qué nivel son tus clases? sinceramente son intermedio no tengo ahorita para principiantes pero intermedio pero lo curioso es que bueno bueno tú ya has tomado mi clase soy muy detallado bien este explicarlo lento y lo que les digo las clases quedan grabadas así que si a lo mejor en la clase no les salió esperan a que se descargue y no pueden seguir las clases que quieran porque el acceso lo tienen durante toda la mesa así que este pues yo creo que sí se puede aprender ¿no? siempre se aprende algo ¿no? Sí eso también se me hace muy cómodo también de empezar a aprender esto es que antes pues obviamente si no llegabas a la clase o por alguna situación ya te perdías el paso y de repente por eso la gente también dejaba de ir ¿no? porque ya el paso no lo hilaba o sea aquí al menos se queda grabado esa me pasó hace unas semanas no las pude tomar pero no creo si el jueves o el sábado creo las volví a ver y dije bueno pues ya me me vi todas las clases y ya me pude como poner al al corriente ¿no? entonces eso es lo bueno de tener las clases grabadas dice aquí David Serrano a Ernesto y Maritza les hice el encuentro en el Shines to Dancers 2015 ya se tiene bastante tiempo también gracias por aceptar volver a bailar juntos de nuevo sí bueno sí recientemente nosotros cuando Maritza nos separamos y dejamos de bailar por dos años pero déjame decirte la verdad original fue de Manu Redondo porque él nos vio en creo que en Houston no me acuerdo cómo se llama con eso de Houston donde hay muchos conciertos que se ponen bueno ¿no? en Houston salsa congres sí de hecho sí en Houston salsa congres y este bueno no miento no es que no sé creo que no es ese hay uno que se llama Big Big no sé qué había allí pero es en Texas creo ¿no? en Texas así es en ese nos vio Manolo porque fue de las veces que nos fuimos a reunir Maritza coincidimos en un congreso y bailamos dos días y los grabó y todo eso subió el video y al otro día nos dijo oye yo creo que bailen que no sé qué ¿verdad? me dijo ¿quieres que bailemos juntos? me dice sí bueno va y contrátanos para este el siguiente año en fusión y mi hijo órale pues va contratados ¿no? digo en ese lapso porque todavía faltaba para lo del lo de este faltaba más de un año para el para este para el congreso de Manolo el salsa fusión fusión este y nos ahí nos coincidió que nos contactó David y nos dijo oigan es que quiero que vengan a bailar pero tú y Marita que no se quiera y le dije ah pues lo hagamos ¿no? entonces digo ya le había prometido la primicia a este a Manolo pero también David es un amigo es un amigo que en su momento me regaló música porque él sabe que también era DJ entonces aquí en México me regaló música pues no le pedí no ¿no? entonces bailamos la única diferencia fue que con David con mi amigo David bailamos una fotografía que yo ya tenía que era de un proam y con Manolo pues fue cuando regresamos a Tarena ¿no? que fue una fotografía que me gustó mucho también pero sí primero bailamos con David y después fue con Manolo pero la idea principal ya todo nació de otro en cuanto con Manolo y aquí dice Fren dice será el VIG Salsa San Antonio si es justamente ese el que estábamos diciendo es ese ese mero ese mero San Antonio sí 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 ese mero es el responsable San Antonio San Antonio que bueno que nos corregiste gracias Fren que bueno que ya nos corregiste porque sí andamos medio perdidos y decía si hay uno pero ¿cuál es? ¿cuál es? este bueno ahora vamos a pasar te voy a decir una serie de palabras y tú me respondes lo primero que te venga a la mente ¿va? ok a ver si me escuchas ¿va? o sea solo una palabra y lo primero que te venga a la mente no importa si aquí no hay no hay problema de lo que puedas decir bueno ahí van las preguntas ¿va? bueno son palabras nada más para saber qué es lo que piensas de ellas ahí va congreso diversión chiapas la belleza esfuerzo esfuerzo resultados cha 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 bailar muy con los pies y tortos institución todo maestras todo maestras salud de clases lugar de aprendizaje social bueno es una palabra cierto cierto perdón claro social perdón social no te entendí social 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 convivencia convivencia eso es todo puebla hermosura también pues nada chicos a ver escribimos por aquí sus preguntas ya estamos casi por terminar este programa pero todavía hay cositas que nos falta mencionar Ernesto ¿tú qué le dirías a todos esos bailarines que están comenzando digo yo sé que ya las cosas han cambiado muchísimo todos los bailarines literal de la vieja guardia me decían o me dicen es que antes no había youtube no y nosotros tenemos que a los congresos pagar nuestras asesorías personalizadas bueno nuestras clases o nuestras masterclass este viajar hasta donde estuvieran los bailarines y ahora pues con youtube lo puedes ver lo haces en tu casa lo copias y se acabó pero ¿qué les dirías a todos esos bailarines que están iniciando y que de verdad quieren formar una carrera sólida en esto? pues mira yo lo que les diría es que deberían tienen que tomarle la ciudad definitivamente ser bailarino dedicarse al arte no es nada sencillo y en general no solamente en el baile en el arte no es algo tan sencillo sobre todo aquí en México porque no hay mucha cultura ¿no? o mucho apoyo por parte del gobierno cuando debería haberlo entonces abrirse el camino abrirse las puertas es un poco difícil pero todos lo pueden lograr siempre y cuando se lo propongan y se pongan metas a corte a largo plazo o sea es decir de aquí a cuando estoy empezando de aquí a bueno ¿qué quiero hacer? pues a lo mejor competir en alumnos ganar y luego después de un año de competencia me hago una materia o busco un maestro hago un program después de dos años ya estoy ¿me entiendes? así efectivos reales ¿no? y lo importante pues la verdad es que siempre es estar tomando clases prepararse verlo como realmente lo que es una carrera porque muchos están empezando o lo ven de otra forma ven diversión ven baile ven alcohol esto lo otro y no es por ahí el asunto y no lo puedes hacer después cuando ya tengas tu nombre y esto y lo mejor pero cuando estás empezando tienes realmente que dedicarte y dedicarle tiempo y estar ahí trabajando yo cuando empecé la verdad es que me la pasaba encerrada en los talleres ¿no? entonces es algo que me ayudó mucho entonces nunca por más campeonatos que ganen por más cosas que ya sepan jamás también algo que mucho más se lo han dicho nunca dejen de ser alumnos siempre tienen que estar aprendiendo no importa los campeonatos que hayas ganado eso no quiere decir que eso es el mejor y yo pienso que nunca lo vas a llegar a ser porque en el baile siempre está evolucionando y siempre hay gente que te va a enseñar puestos nuevas sí, eso sí la verdad es que el chip del aprendizaje continuo creo que es uno de los chips que se podrían recomendar no solamente para la danza o para el arte en general para cualquier disciplina el mundo es tan globalizado que todos se están moviendo tan rápido que si dejamos de aprender pues obviamente vamos a perder el lugar que tal vez en algún momento estemos ganando entonces yo he visto incluso a gente de Tropical Gem tomar clases en el Eurozone tomar clases incluso con mexicanos entonces porque a veces si ganan una competencia o no se empiezan a ganar un hombre si no, ya clases ya no pues sigan tomando clases creo que es parte de este aprendizaje y a lo mejor algo como adicional sería tomen también clases de otras cosas de negocios de ventas etcétera que les pueden servir mucho también para capitalizar su arte yo sé que el escenario está muy chido muy padre y seguro lo hacen genial pero también abajo para venderse también van a necesitar algunas habilidades claro así es chicos pues bueno ya estamos llegando casi al final les digo que nos sigan por favor en RitmiBembe Vlogs en YouTube acabamos de hacer el canal es un canal nuevo y diferente porque obviamente en el otro canal pues ponemos nada más todo lo de videos lo de sociales congresos etcétera y este es nuevo porque ahí vamos a seguir subiendo todas estas entrevistas ya subimos la de la semana anterior con Armando y con Gerard fue la historia de los sociales ya traemos otra para la siguiente semana les explico un poquito porque unos me preguntaron ¿cómo? o sea son programas diferentes bueno Estrellas Latinas entrevistamos literal a bailarines es uno a uno para saber un poquito de su trayectoria de obviamente sus logros y tenemos también historias de la salsa eso obviamente es un programa que secuestra parte lo hago con Armando lo hacemos cada 15 días porque bueno obviamente a veces por sus viajes o las ocupaciones pues es más complicado pero cada 15 días vamos a preparar un programa de historia que va a ser historia de la salsa historia de los congresos etcétera ahí vienen muchísimos temas vamos a poner más invitados y bueno son formatos diferentes entonces por eso el programa lo aislamos uno es de bailarines y uno es de historias para poder rescatar obviamente todo esto que son historias anécdotas que están ahí en el tintero y que a veces la gente pues no las busca y tampoco se entera y creemos que son parte de nuestra cultura y que también nos ayuda mucho a crecer como bailarines como bailadores y bueno nuestra cultura se sigue enriqueciendo algo más que quieras decir Ernesto ya para cerrar bueno aquí está diciendo que esa que solo recuerda dos veces que gané una fue una competencia ahí ganócito y otra en Tlaxcala ¿no? voy a parar pero el último que me preguntaste ¿no? que si quiere decir algo a la bien es que nunca se frustren si tienen una caída ¿no? o van a una competencia y no ganan mucha gente lo toma muy a pecho mucha gente llora y mucha gente se llena de bailar de montonio no va por ahí las experiencias las va a tomar una inclusive las derrotas para mí son las que más te van a dejar ¿no? más experiencia y más aprendizaje entonces no es que yo siempre haya ganado todo también he tenido derrotas pero eso no me detuvo dice que ahí todavía se vestía tipo Oliver Pineda no sé quién se refiere si a ti o a él dice ahí todavía se vestía como tipo ¿sabes qué? bueno admiré a muchos bailarines ¿no? entre ellos fue Oliver Pineda yo miraba muchos de él y era tanto que me gustaba el estilo de él que pues me toquedaba grabado e inclusive bailaba como que él y ese es Oliver Chapanenco ¿no? pero al final de cuentas pude encontrar mi estilo y quitarmelo de encima y así que ya pero fue obviamente una gran inspiración ¿no? por eso me vestía como él y bailaba como él incluso si claro digo Oliver Pineda creo que ha sido inspiración de muchísimos yo creo que igual cuando lo vi la primera vez en YouTube dije no manches Oliver Pineda está cañón es otra onda y cuando lo pude ver en el Eurozone híjole la verdad digo al verlo dije está cañón es otra onda y creo que muy pocas personas a veces ya lo conocen ¿no? muchos ya no saben quién es Oliver ya casi no saben las competencias están un poco en los sociales o en los congresos pero si lo pueden revisar en YouTube busquen videos de Oliver Pineda se van a dar cuenta de lo que hacía en esos años y es genial sigue siendo genial ¿no? como decían el Oliver Pineda dice aquí David pero sí ya nos dijo y pues nada chicos estamos llegando al final de este programa de Estrellas Latinas espero les haya gustado mucho espero hayan aprendido un poquito y bueno se queden con la curiosidad de seguir aprendiendo de seguir buscando más información ya la historia está servida esto sirve para que ustedes también sigan investigando y sigan preguntando un poquito más de por qué hacemos esto por qué estamos bailando así quiénes son nuestros precursores en la salsa y que bueno sea parte fundamental también de pues de lo que va a pasar en los siguientes años ¿no? así que cuídense pues sigan las redes sociales a Ernesto para preguntarles sobre sus clases por ahí Ernesto déjanos sus redes sociales claro claro después lo pongo en los comentarios ah si quieres o aquí en Díndolas también las dos las dos en Facebook me encuentro como Ernesto López y en en Instagram también como Luis Ernesto López entonces ahí cualquier cosa me preguntan en Instagram lo tengo público abierto o sea ahí pueden seguirme es más sencillo en el Facebook ya tengo que estar buscando a quién para poder eliminarlo gracias a tu rol pero en Instagram me pueden seguir ok vale en MySpace en High Five y en Tinder ¿cómo estás? no tengo dudas no se crean no se crean muchas gracias por estar aquí David y a todas las personas que han estado por aquí mandando saludos comentarios esto pues se nutre de sus comentarios de toda su interacción y esperamos verlos el siguiente martes ya venimos con historias de la salsa ya después les diremos quién va a estar de invitado pero bueno va a estar Armando y voy a estar yo así que nos vemos el siguiente martes cuídense mucho y nos vemos pronto recuerden seguir el canal de Rizzo y B Vlogs que ahí va a estar grabada también esta para que la puedan volver a ver y pues nos vemos pronto chicos cuídense y nos vemos el siguiente martes hasta luego